qué tal amigos cómo están les habla nuevamente su amigo de aprende inglés tal y como es les tengo aquí ahora algunas formas de de preguntar o de contestar la hora si les preguntan o ustedes pueden preguntar ok ok lo clásico es a what time is it es lo que normalmente de esa forma pregunta what time is it entonces ustedes pueden preguntar a it's one o'clock p.m. o a.m. dependiendo si es mañana o tarde ok so what time is it it's one o'clock p.m. es la una de la tarde luego tenemos la otra que es a it's three o'clock p.m. son las tres de la tarde los siguientes tres ejemplos son para decir una hora desde cero hasta nueve minutos no más de nueve ok so aquí tenemos a las once cero uno se dan cuenta pues el cero uno es estamos hablando que es esto es para decir de cero a nueve minutos ok so once cero uno se puede decir eleven o one ok el cero pasa a sonar como la o eleven o one por decir aquí en eeuu para decir cuatro ochenta dicen 480 4 8 o 4 8 o o for 8 o ok y por es el 4 8 por el 8 y o pasa a ser como el cero ok y so la o tiene sonido como de el significado de cero también hablando en números entonces tenemos 1101 que son las 11 con un minuto luego tenemos como se respondería 1101 tenemos las 7 con 7 minutos que sería 707 o pueden decir también 7 after 7 hay muchas formas de decir la hora la segunda la tercera es las 2 con 9 minutos 2 o 9 ok ahora de aquí los 4 ejemplos que siguen como ya son de arriba de los 10 minutos ya no se utiliza el o el cero porque ya no hay cero ahí hay cero pero ya después del primer número entonces ya es diferente ok en este caso es 1120 1120 ok ahí está 1120 luego tenemos luego tenemos el otro que es puede decir 1120 o 20 after 11 ok 1120 o 20 after 11 20 después de las 11 ok tenemos el otro que es 1043 ahí podemos decir 1043 1043 1043 ok el otro tenemos 7 con 17 minutos 717 717 ahí le puse una diagonal roja para que tengan ustedes de que ahí es separación de dos cifras ok o sea 717 o pueden decir 17 after 7 tenemos la otra que es 958 es 958 ahí en medio de 58 hay un pequeño guion que es siempre siempre se utiliza para decir ahora aquí en los Estados Unidos si lo hacen por escrito lógicamente para que es eso para que tenga separación el 4 del 8 y no se confunda si no sería 50 50 y luego 8 no tendría no tendría sentido la hora verdad 58 entonces eso quiere decir una una sola cifra en números que es 58 se hace el guion para dividir el 5 del 8 ok so es 958 o pueden decir también 2 to 10 2 10 2 para las 10 ok so es 958 o 2 to 10 ahora las siguientes son para decir horas sea un cuarto de hora sea media hora sean 15 minutos antes pero estamos hablando de 15 minutos de lapso no menos ok entonces tenemos cuatro y media ok it's half past four half past four significa media hora después de las cuatro half es media past es de que ya pasó four es de cuatro ok it's half past four o four thirty half past four o four thirty pero díganlo así como está ahí para que no se vayan a confundir it's half past four ok la otra es it's a quarter past four es un cuarto después de las cuatro it's a quarter past four o pueden decir four fifteen or fifteen after four ok como ven hay muchas formas de decir la hora luego tenemos two forty five ok two forty five sería it's a quarter to three it's a quarter to three que esas son quince para las tres o pueden decir two forty five o quarter to three it's a quarter to three ok la otra es cuatro con diez minutos it's ten after four it's ten after four o pueden decir ten past four ok tenemos la otra que es one fifty five ok one fifty five ok so it's five to two it's five to two que viene siendo son cinco para las dos it's five to two o la clásica sería decir es one fifty five pero si le preguntas a un americano normalmente te va a decir it's five to two or five minutes before two cinco minutos antes de las dos ok y por último tenemos la tres cincuenta tres tres horas con cincuenta minutos ok tres cincuenta it's ten before four it's ten before four son diez minutos o it's ten before four son diez antes de las cuatro it's ten before four o pueden decir three fifty ok three fifty or ten to four ten to four three fifty or it's ten before four como ven hay muchas formas de decir la hora pero les recomiendo que usen el escrito y escuchen mi pronunciación para que si ustedes también aprendan a pronunciarlo perfectamente y sepan varias formas de decir la hora no únicamente una como ustedes me escucharon hay para cada hora hay dos o tres formas mínimos son dos formas pero puede haber tres o hasta cuatro formas para contestar cuando les preguntan la hora ok así es que bueno espero les sea muy útil este blog sigan aprendiendo como dice ahí hasta abajo dice keep going sigan adelante gracias y hasta luego